¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ahorita está ocurriendo algo muy extraño, ¿saben? Acabo de salir de la empresa de Nubu O Gu Gui, si quieren llamarlo así Y resulta que me han estado apareciendo ¡Eso! ¡Justo eso me ha estado apareciendo durante todo el camino! ¡Un mendigo gato! Que está apareciendo a donde quiera que yo me dirija No sé qué significa También me parece muy raro el que no tengo ninguna misión activa Vean, si yo entro a la aplicación de DedSec Que es la que me da las misiones Dice Operación Secundaria, Operación Secundaria Esta es la operación principal Yo debería poder hacer esto Pero no me deja Objetivo consigue seguidores para acabar con Bloom Informe, si queremos hundir a Bloom Necesitamos que millones de seguidores descarguen nuestra aplicación Entonces supongo que esta es una misión pasiva O sea, simplemente tengo que conseguir ser seguidores Y ya, eso sería todo Así que voy a tratar de ver qué hacer Y ahorita nos vemos ¿Citara? ¿Citara? ¿Díganme que esto no es lo que creo? ¿Lo de los gatitos? Ahora sí Me están trolleando ¿Hackearon el servidor de nuestra app? Deberías volver mientras puedas Ok Nueva operación disponible Guerra de hackers Ok Parece que esos gatitos Yo pensé que era cosa de citara Pero al parecer no es cosa de citara Así que vamos al escondite secreto A ver qué me está esperando Bien Ya estamos aquí Y al parecer el gatito sigue molestando ¿Ustedes? Noticias No quiero No quiero noticias Bueno Vamos a entrar a la misión Como siempre les recuerdo Que si la serie De Watch Dogs 2 Les gusta Pues nada mejor que apoyarla Con un buen like No cuesta absolutamente nada Y con eso estás apoyando Una serie que te gusta Como es el caso de Watch Dogs Y con eso pues siguen saliendo los capítulos Más Y más Y más Y yo sigo en calzones Porque Ciudadanos del mundo Pueden prestarme su patética atención De check De check No es más que un montón de perdón Que nos bombardean con idioteces Pretenden Ser los defensores De su libre albedrío En realidad Son unos script kiddies Que solo dejan ser populares A todo costo Pero ya me cansé Así que Les daré Una pequeña lección Y DedSec Si creen que no 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 Que no Puedo Destruir Su sistema Bueno Entonces Permítanme Que me presente Ante ustedes Desgraciada Gorda ¿Por qué Nos estás haciendo esto? Dime que solo es Mimi Solo es Mimi Estamos quitando Los felinos Josh fuerza A la cripto clave ¡Cállate de una vez! Bueno ¿Qué? ¿Iremos a la guerra por eso? Claro Esos trolls No nos arrastrarán A su cloaca DeadSec No se rinde ¿Y qué? Exacto ¿De qué sirve Entrar en guerra Con ellos? Eso no hará Que nos dejen en paz No cambiarán nada ¡Entraron! ¡Ay, el carajo! Escúchenme Primate no nos va a joder ¡Seamos más listos! De acuerdo Primate vende vulnerabilidades integrales al mejor postor Sí, a los putos gobiernos A Bloom A Noodle Incluso A los terroristas O a los Ones of Ragnarok ¿Qué? Claro Los Ones of Ragnarok Ofrecen sus servicios a los Ones of Ragnarok Así que averiguaremos todo sobre ellos Y sus negocios No inclinaremos la cabeza ante nadie ¡Oye, Josh! ¡Hombre, ¿qué haces? ¿Qué Ragnarok no hace el ataque definitivo de... ¿De Olaf? De League of Legends ¿Qué es la guerra? ¡Muévete! Pondré el mensaje en los canales secundarios Uy, ya se puso serio Seguro que tienen enemigos que nos darán información Se puso serio el muchacho Vamos a empotrarnos a esos cabrones ¿Por qué ese loco trae un mazo? ¿Se dieron cuenta que trae un mazo? Como para destruir un concreto Está loco Está desquiciado Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro objetivo Es entrar en guerra contra esa gente Yo iré a hablar con Lenny Y destruirla Le gusta pasar por ese club de Castro Lo conozco Ok, ese club de Castro No sé a qué se refieren Pero voy para allá Al parecer es dentro de este bar Espero que no me saquen por andar en calzones Sería demasiado discriminativo, ¿no? Si me sacan nada más por el solo hecho de andar en calzones Tú, dame la misión, anda Ah, aquí está la gorda Sí, se ve bien, genial ¿Lista para el chip? Espera, lo estoy disfrutando Le tatuaron un caño en la cara ¿Y cuántos perritos falderos tienes tras bambalinas desesperados por craquearlo en craqueable? El crédito al que lo merece Oye, ¿quieres que te lo pida, por favor? ¿Podrías darme la clave y cada uno por su lado? ¿Qué? Es Ransomware, hijo de puta Entonces, ¿qué quieres? Ah, ok Que hagan uno de esos videos idiotas de ustedes ¡Guau! No sabía que fueras una seguidora Ah, quieren que sus preciosos peones los adoren Pero no en mi puto turno Carajo Quiero Una retransmisión pública que diga que Dedzeck no merece ni dos segundos menos 15 minutos de atención pública Y adornado Y buenas lágrimas ¿Eso es todo? Sí Por ahora Pero si no lo haces Empezaré a dar nombres ¡Ah! Eso es Nombres Identidades Evidenciaré quién es quién, perra Mierda, parece que no nos dejas alternativa Ah, exacto Eso es Así que, ¿por qué no se portan bien y hacen el video que quiero? ¿Tiene un Java de hat en su playera? ¿En serio? Eso ya es el colmo Ándale, ya está una nalgada me dio Lo bueno que hay confianza, ¿no? A ver, a ver, a ver Operación no disponible Observados No tengo ni la más mínima idea de qué voy a hacer No creo que Marcus accediera a hacer ese video Que publiquemos un video difamándonos a nosotros mismos Está loca De ninguna forma Lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje Vamos a reventar su mierda Los Zons contrataron a Prime 8 para usar malware en cajeros Habrá que reventar la banca Lo gestionan a través de su club principal, el Ronda's Diner Mandaré a Gulli a echar un vistazo por la zona Reúnete con él cuando llegues Sale ¿En dónde está? Márquenmelo en el mapa Sabotea la operación de Prime 8 Estamos aquí justo en nuestro escondite Al parecer Hay algo que hacer en el escondite Es que me marca dos cosas en el mapa Como si hubiera dos operaciones principales No, esta es operación secundaria Ok, entonces vamos directo hacia donde está ese gatito Fiestero, estamos en el bar en Sausalito Vente ya Voy volando Sausalito Un bar en Sausalito Pues ya voy para allá, muchacha Tranquila ¡Listo! Nada como una buena moto para hacer viajes largos A través de las montañas Estamos aquí en una zona Donde hay campers Y hay más tipos en moto además Pero al parecer yo a donde tengo que venir es con este hippie ¿Qué estás diciendo, loco? ¿Qué me estás diciendo? Mira Lo voy a matar ya Lo voy a matar Falsificando pruebas Falsificando pruebas Vean lo que va a pasar Vean lo que va a suceder Por andarse metiendo conmigo a ese desgraciado Vean lo que le va a suceder ¡Matenlo ya! Se lo revientan Se lo revientan ¿Qué fue lo que hiciste, psilón? Falsifiqué información acerca del tipo Y... Lo vinieron a matar Oye, tú Me ibas a dar una misión, ¿no? ¿Qué hay, Retro? Los Sons contrataron a Prime 8 para hackear cajeros, ¿eh? Los Ragnarok llevan toda la vida con fraudes de tarjetas Mentalidad de pobre Pero contratar a Prime 8 para meterle Smallware les triplicó los ingresos No me sorprende El código lee los datos y manda una copia a Prime 8 Ni el usuario ni el banco tienen modo de saberlo Ah, pero nosotros sí Sí, claro Y no nos costará mucho enredar en su código ¿Te imaginas cómo se enojarían los Sons of Ragnarok con Len y Prime 8 si ocurriera algo con esa operación? Esa es la idea Será peligroso No te metas, Gully Ok, tenemos que joder a alguien Eso me gusta Me agrada Se hizo de noche Y tengo que entrar a ese sitio Pero lo bueno es que no tengo que entrar yo personalmente Para eso existen las cámaras de seguridad Para eso puedo mandar a matar a este tipo Igual como lo hice con el otro Igualito como lo hice con el otro ¿Esto lo puedo hackear? Sí puedo, pero no tengo No tengo botnets Así que necesito quitarle a este botnets Y a este le quito dinero Y a este dinero ya se volvieron todos locos Porque ya llegaron a asesinar al tipo ese de afuera ¿Ven? Se los dije Se los dije que se los reventaban Oye, no, de hecho Creo que se los está reventando a ellos Uy, la cosa es que se está poniendo crítico el asunto Así que Habrá que hacer algo al respecto Tú cállate gorda Este loco abrió la puerta O sea, cometió un terrible error Porque me dejó abierta la puerta Yo con eso ya puedo pasar acá Y nadie se da cuenta Acabo de crear una guerra Acabo de hacer una guerra Entre los Zon of Ragnarok y la policía Es una guerra interminable Está muriendo gente por todos lados Pero bueno Se metieron con nosotros Yo me meto con ellos No pasa nada No pasa nada Si me ve la policía Creo que ellos no me hacen nada Porque esta es bronca de los De los hijos de Ragnarok Así que Yo voy a llegar aquí Me voy a esconder Y voy a hackear esto Así Agachadito Agachadito Que nadie me vea Ahí tenían como un cajero de prueba Puedo venir hacia acá Solicitaron refuerzos Si ya me di cuenta Ya me di cuenta Donde está lo siguiente A ver Aquí adentro de esta bóveda Hay otra cosa Que hay que hackear Así que hay que entrar aquí Hay que llegar justo acá Y hay que hackear este también Bien Hackeado Son tres cajeros Los que hay que Pero que estoy haciendo exactamente No se Desconectando el CTOS Desconectado por CTOS Que significa eso No entiendo No entiendo muy bien Que significa eso Pero bueno Vamos Vamos A bajar Hacia este punto Y aquí está el último Carajo Carajo Tú tranquilo Hombre Yo no soy malo Yo no voy a matar a nadie Que no intente matarme a mi ¿Sabes? Si ustedes se portan bien Yo me porto bien Por ustedes No pasa nada Destruimos esto Y ya Este era el último Esta cosa la podría hackear Creo que no Es como si los damnificados De esta estafa Lloraran de gratitud Todos a la vez Advertencia Los enemigos fueron alertados Pues no creo que tengan tiempo De venir por mi Porque están con la policía Dudo mucho que tengan tiempo De venir por mi estos tipos A ver Aquí hay una maleta de dinero Aquí arriba Así que Me voy a animar de una vez Ya que estamos aquí En la acción De una vez voy a venir por ella ¿Dónde está? Está dentro de la maleta Así que Creo que podría sacar mi arma Mira Aquí hay un tipo Que está escondido De este lado ¡Ve! 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 ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Eso! ¡Yo yo asesino! ¡Yo yo asesino! Muerto ese Podemos pasar por acá Y la bolsa de dinero Está justo aquí Me la robo Bien Bien Salgo por la entrada principal No pasa nada Ya no hay nadie De ellos O sea Provoqué una guerra Aquí afuera Y mientras ellos se mataban Yo hice mi parte ¿Saben? Así que Sal de la guarida De los motociclistas Me robó esta motocicleta Los policías No tienen forma De saber que me la robé Así que Me largo Y una vez que salga De este círculo Será misión cumplida ¡Válgame! ¡Pero qué buena estuvo esta! Acabo de hacer una guerra Y me deshice de todos ¡Nyaan! Misión cumplida señores ¡Uh carajo! ¡Uy! Lo bueno es que aquí No sales volando Como en GTA Si no ya me hubieran muerto Con eso ¡Quítate! ¡Malditas! ¡Puntos roedores! ¡Desechos tóxicos! ¡Papas de dragón morado! Lenny Tienes un encanto De teleoperadora increíble Así que No haremos lo del video ¿Sabes qué? ¡Ay! ¡Como quieran! Me dan lo mismo Me importa un carajo Sé Que mi bloqueo Sigue en su servidor No le hace No le hace Que siga tu bloqueo Me vale Me vale un carajo Ya decía yo Cuando empecé a grabar Este capítulo Que se me hacía Muy raro Que Que aparecieran Esos gatitos En la pantalla Era muy sospechoso Ya decía yo Que no era algo normal Acabamos de subir A nivel 9 No sé a qué se refiera Con eso Nivel 9 de qué Pero terminamos Esta misión Ahora qué hay que hacer Háblame Citara Le puedo hablar a esa chica Y no sé qué va a pasar O la puedo atropellar Una de dos Optaré por atropellarla ¡Pum! Vámonos a la misión Antes de que me cache la policía Lo mejor de todo esto Es que la gordita esa se enojó Eso significa que Sí podemos defendernos Yo por un momento Creí que Marcus Le tenía miedo Y por eso le fue A pedir amablemente Que desbloqueara el servidor Pero al parecer no Y me habla la policía Uy, 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 uy Uy, uy, uy No, no, no No lo dejes No lo dejes No la dejes No dejes a la señora No, señora No No No, señora Señora mala Eso no se hace Y usted de las noticias ¿Por qué? Porque siempre llega la noticia Aquí, mira Aquí está la misión Simplemente ¿Qué acaba de pasar? No sé qué acaba de suceder Pero algo explotó Y no fui yo Me cae que no fui yo El que hizo explotar eso ¿Segura que quieres Seguir con esto? Los odio, pendejos ¿Y sabes por qué? Los videos de propaganda Los grafitis Los antino sé qué Los putos bienhechores Se toman demasiado en serio Un montón de imbéciles Ay, quieres ir tras nosotros Pero entiende Estamos juntos en esto Entre todos ¡Quieto! ¿Pero qué carajos Crees que soy Una novata? ¿Y qué pedazo de mierda Eres tú Que te dejaste atrapar? Pensé que había que Encantarlo La quería hackear Ay, carajo Veamos a dónde llegas Con los servidores así Perdedor Ay, este tipo ¿Ya la iba a matar o qué? No Él le atinó Él tenía un A ver, a ver, a ver Eso que traía Grange No era un arma como tal No, no, no Me queda claro Que eso no era un arma ¿Qué era entonces? Hay un ping del búnker De Primate Y Lenny no tiene ni idea Ay, qué Guarda eso Guarda eso, Marcus No empieces con tonterías, eh A ver, ¿cómo? Carambas Se supone que tengo Un hack Que me permite Abrir los vehículos Solo con Con hackearlos Pero no sé cómo se hace Así que me lo voy a tener ¡Ah, mira! Ya estaba abierto ¡Qué loco! Vámonos a la misión Entonces Y nos aquí Ya llegamos al sitio Correcto Pero no sé exactamente Qué voy a hacer acá Oigan, ¿cuál es el plan? Exacto Es lo mismo que yo quería saber Plan B Ok, tengo algo Hay un viejo conducto De ventilación Seguramente estará descuidado Perfecto A ver ¿Cuánta gente mala hay aquí? Allá veo a uno Que está bien protegido Detrás de esa camioneta Pero lo puedo ver fácilmente Desde acá Este explota A este le quito dinero A este si lo reviento Probablemente explota el vehículo Que a su vez va a explotar Este tipo O también podría atropellarlo No Creo que mejor debí dejar Que explotar el vehículo Ese ya explotó Eso ya es uno menos Ese ya es uno menos Para mí A este creo que podría entrar Directamente Y matarlo Así a la mala Uy, uy, uy Me ven, me ven, me ven No, 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 no No me digas que me van a ver Me vieron todos No puede ser que me hayan visto todos Bueno Esto se está poniendo violento Así que voy a tener que subir De este lado Voy a tener que sacar mi arma Voy a tener que subir acá ¡Muere! ¡Muere! No les habló, ¿verdad? No les habló, ¿verdad? Creo que no Según yo creo que no les habló Esto lo puedo hackear, sí Y tiene cosas que no me importan Así que Quito la conversación A este En cuanto asome Uy Asómate Asómate, anda Bueno, primero este de acá ¡Ahí estás! Uno muerto Ahora este de aquí Tengo que aumentarle la Sensibilidad al arma Porque Está demasiado lenta Para mi gusto Bueno Muy lenta para lo que yo estoy acostumbrado Uy, uy, uy Me voy a morir Me voy a morir Casi estoy seguro de que me muero Casi estoy seguro de que me muero ¿Hay alguien más aquí? Sí Ya lo veo Lo veo También hay uno acá Muerto Muerto Bien 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 No pueden No pueden Si mato Si logro matar a este Ya no habrá quien le llame a los refuerzos Ya Esos eran todos Con ese muerto ya no hay quien le llame A los refuerzos No, sí hay Se comporta de forma rara Ay, es policía No puede ser Esa es la policía Si ya Si lo hackeo Y hago que vengan por ellos Podría solucionarme la vida A ver Voy a tratar de venir al sitio al que tengo que venir y ya Eso es todo No sé para qué ando batallando Nada más me tengo que meter a esta coladera Creo que ni siquiera había necesidad de matar a nadie Pero es Marcus Es Marcus Uno no lo puede detener para que deje de matar ¿No? Y menos cuando está en calzones No, no, no Cuando está en calzones mata más que nunca Ese Marcus es tremendo Uy Entra al escondite secreto Y nadie que me detenga No hay nadie que me pueda detener Simplemente Estoy entro Uy ¿A qué? Estas a cerveza Y a calcetines Busca la clave de cifrado Rápido Ya, en eso estoy Ya lo hice De hecho Consigue la clave de cifrado de Primate Ya la tengo Oye Saca tus manos de mis cosas Hola Lenny Estoy en tu casita Codiendo tus cositas Oh, oh Eso no me gusta Eso no me gusta nada ¿Qué? Tiempo restante Desactiva la trampa de Lenny ¡Ay, ay, ay! Tengo cinco minutos Preparo el sitio para volarlo Tengo cinco minutos Dos, no Tres Parece que Mierda Hay que hackear esto rápido No se ven conectados No creo que importe el orden Rápido, rápido, rápido Entonces busca otra salida Oigan, oigan Necesito concentración A ver, permítanme Y yo me concentro también Me voy a callar un rato Y vamos a hacer un corte Ya llevo tres Me falta uno más Y eso será todo Ponemos esto por acá Ponemos esto por No creo que esto va por acá Y esto por acá Y esto así Y esto Ya quedó Ya nada más No, 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 no Es que está loca Hace eso Ha estado haciendo eso durante Todo el rato O sea, cada vez que acomodo Algo bien Ella lo mueve Y lo deshace Entonces tengo que volverlo A poner como estaba ¿Y no era así? ¿En serio? A ver, entonces era así Creo que estoy bien, eh No, sí, ya lo logré Ya, eso es todo ¡Ya! Terminó el hackeo ¡Méndiga gorda! ¡No se te hizo! ¡Rosquilla rellena de mierda! ¡Cállate gorda! Parece que me encargué De las bombitas ¡Esto no se acaba aquí! Pues yo creo que sí Lo hackeé Por poquito Y no la cuento, eh Por poquito Y no la cuento Misión cumplida Ya nada más se trata De largarme de aquí Y listo Pero aquí arriba Hay algo que Como Pintura Creo Que es para citara Así que vamos a aprovechar Una vez que la tenemos aquí ¿Por qué no llevárnosla ya? Oye, Marcus Todo cumplido Mira el espacio del hacker Por fin dejó de apestar A Prime 8 ¿Está listo? Sí Wrench tenía que pintar Muchas bombas fuera Y explosiones Mira cómo quedó Ah, qué bonito Qué bonito Bueno, no sé cómo habrá quedado Pero Seguramente Está bonito citara Yo confío en ti A ver Y si me subo por aquí Es que no sé Cómo caramba Subirme allá arriba Dice que allá arriba Está la cosa esa Pero Y si lo reviento Es lo único Que se me ocurrió Reventarlo Pero creo que tampoco funciona Así que bueno Yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Ve nada más que salto Ah Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden que si Watch Dogs Es una serie que les gusta Pues nada mejor Que apoyarla Con un buen like Y ese carro Se fue mucho a la fregada Eh Quiero la moto Para alargarme Nos vemos la próxima Chao Ay caramba Bueno pues yo quería la moto Pero pues ya no se va a poder Señor Oh el Porsche Yo quiero ese Porsche De atrás Eh espérate Camioneta Ya Vete para adelante Yo quiero esta Si bájese señora No se preocupe Yo se lo llevo A que se lo reparen Se lo llevo Se lo llevo A que se lo reparen 911 Dígame que sucede Por favor Nos necesitamos ayuda ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa!